M, M, M M, M M M M, M, M M, M, M M, M M, M ¿Cuándo? ¡Manto! ¡Papá! ¡Extra! ¡Taxo ¡Papá! ¡X! ¡Y pistol! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿O? ¿No, de verdad? ¿Ayo, señor? ¿No? ¿No está acá? ¿Dá, no? ¿No está acá? ¿No está acá? ¿No está acá? ¿No está acá? ¿Qué es lo que se llama? Mama Mama Uy Dios, no se llama ni Mama, pero es Mama ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Olamo, ¿no? Má 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 madame turo busco el te voy a pues Nuestro llrén. Marc, voy a spieling. Voy en el llrén. Voy en el llrén. Mira, voy en lo. ¿Ambione en un llrén? En un llrén, ta cosme. y en el y y y y y y que y y y y y Número ah ¿Para indignasGHT 떡as? ¿Ducía? ¿D Morrisé la cambia aquí? ¿D lows las de leer? Número bien Número bien B посмотрé Maya Número juro ¿Y? ¿Y? ¿Puedo ponerlo en casa? ¿Puedo ponerlo en casa? ¿Puedo ponerlo? ¿Juólo? ¿Qué es lo que se dedica? ¿Vas a comer? ¿No tienes encojo? Ano sonod? Ano sonod sa Hawaii? Ayusin. Anong sunod? Hanapin mo dyan yung A. A. O, basahin mo. Maya. Maya. Sunod. Anong na lang yung. Sa English ng pusa. Adali. Cup. Sige. C. Anong ano yun? C, C, C.